El invierno sigue dejándonos otras noticias, sigue causando estragos, sobre todo en el Bajo Cauca, ya van más de 29 mil damnificados. Los municipios más afectados son Nechí y Caucasia, donde más de 3 mil 500 familias perdieron todos sus enseres con la creciente del río Cauca. Así están las calles de Caucasia. Son cerca de 10 barrios con más de 3 mil 500 familias damnificadas esperando ayuda. Mi casa está completamente inundada, nos lleva el agua hasta el ombligo, perdimos las camas, los animales domésticos, como ven, todos necesitamos ayuda del gobierno. A la emergencia se suma la preocupación por el brote de infecciones. Decenas de personas presentan dermatitis, pues muchas de ellas llevan varios días bajo el agua.